¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de Dynomorfia. En el video vamos a revisar todas sus cartas, funcionamiento, razones, ratios, ventajas, desventajas, complementos, mi opinión sobre estos mismos y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, es amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto. Y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorar estos mismos videos. Arquetipo que hizo su debut en Battle of Chaos, el set más reciente lanzado para nosotros TCG. Arquetipo de monstruos de atributo de oscuridad de tipo dinosaurio. Está orientado a la invocación de fusión y al uso de muchísimas cartas de trampa. Estas son tanto trampas normales como trampas tipo counter. Todas sus cartas, menos los monstruos de main deck, tienen como costo de activación el estar pagando la mitad de los puntos de vida. Lo que está pensado para poder llevarnos a la menor cantidad de puntos de vida lo antes posible. A partir de los 2000 puntos de vida o menos, muchas de nuestras cartas van a tener efectos adicionales o muchas no van a tener costos más altos. Pero al mismo tiempo queremos continuar pagando puntos de vida para poder reducir esta cantidad al mínimo para que nuestras cartas sean lo más potentes posibles. Su estilo de juego es de control. Queremos controlar el ritmo de juego a través del uso de nuestras cartas de trampa. En conjunto de esto a través de los efectos de nuestros monstruos de fusión que van a tener varios efectos de tipo floodgate o varios efectos continuos potentes. Como el no tener que pagar ciertos puntos de vida, hacerse muchos más fuertes o que muchos monstruos en campo no puedan activar sus efectos. Vamos a revisar todas sus cartas. Efectos, importancia, razones y ratios. Para los monstruos de main deck, primero vamos con sus efectos compartidos. Si esta carta es destruida por batalla o por efecto de carta, no importa si es por efecto nuestro o del rival, podemos remover una trampa desde nuestro cementerio. Todo esto es el requerimiento y el costo. Puede ser cualquier trampa. No debe ser específicamente una dinomorfia. Invocamos de forma especial a un monstruo de nivel 4 o inferior dinomorfia desde nuestro cementerio, excepto el nombre del que está activando este efecto. Lo que permite que teniendo dos nombres diferentes en cementerio, podamos tener cierto reciclaje de estos. Lo que quedará más claro de por qué es tan útil y esencial conforme cobramos las cartas. Lo otro es que solo podemos usar cada efecto de su nombre una vez por turno. Primero tenemos a Diplos. Si esta carta es invocada de forma normal o especial, podemos enviar una carta a dinomorfia desde nuestro deck al cementerio. Luego, si nuestros puntos de vida son 2000 o menos, hacemos 500 de daño a nuestro oponente. Es el Armageddonite de todas las cartas del arquetipo, lo que es increíble ya que puede enviar un monstruo para que si es destruido podamos traer otro nombre o una carta de trampa normal o counter del arquetipo para poder o copiar su efecto o tener su efecto secundario allí. Los 500 de daño al rival son bastante buenos para poder cerrar la brecha o incluso si empezamos a adentrarnos en un juego largo. Muchas veces este efecto puede incluso darnos la victoria. Vale la pena mencionar que para obtener el daño a los puntos de vida, debemos de poder enviar la pieza al cementerio para lograr esto. Felicia, si esta carta es invocada de forma normal o especial, podemos colocar una trampa a dinomorfia directamente desde nuestro deck a nuestra zona de magias y trampas. Luego, si nuestros puntos de vida son 2000 o menos, esta carta gana 500 puntos de ataque. Es el status de la estrategia, lo que es fundamental para el plan de juego. Es increíble que la traiga al campo ya que juega alrededor Dash Blossom. Por ser el buscador, es la carta que queremos en el campo lo antes posible. También la queremos en cementerio para poder estarla regresando al campo con los efectos de los demás monstruos o de alerta. Los 500 de ataque adicionales no harán mucha diferencia, pero empezando los duelos, tener un monstruo de 2000 de ataque y no uno de 1500 podría acabar siendo importante. Diplos y Fericia se recomiendan jugar a 3 copias no importa qué. Tienen efectos bastante importantes para el funcionamiento del deck y revisando las trampas quedará claro de por qué, aun si alguna pieza puede llegar a ser incómoda, es mucho mejor tener las piezas en el deck. Para las fusiones tenemos sus efectos compartidos, su primer efecto es continuo, sus efectos son hard ones per turn y, si esta carta es destruida por batalla o por efecto de carta, podemos invocar de forma especial un monstruo de anemorfia de nivel 4 o inferior desde nuestro cementerio. La única excepción de este efecto es de la mano de Rex Storm, que puede invocar monstruos de nivel 6 o inferior. A diferencia de los efectos de los monstruos de main deck, estos no tienen costo de remover cartas de trampa en cementerio, solo debemos invocar uno que coincida con los requerimientos. Incluso este efecto no hace target en cementerio. Para cada uno de estos, primero tenemos a Kentrejina, pide dos monstruos de anemorfia de nombres diferentes. Pierde ataque igual a nuestros puntos de vida, lo que le hace una carta peculiar, que empezando el juego es un monstruo de 0 de ataque, pero resueltos 3 efectos de pago de puntos de vida, se hace uno de 3000 y ronda el juego entre 3000 y casi 4000, lo que para el aspecto de beatdown es algo fantástico que tengan dicha constante. Para sus efectos de hard ones per turn, durante la main phase, como un efecto rápido, podemos pagar la mitad de nuestros puntos de vida y remover una trampa normal de anemorfia desde nuestro cementerio, este es el costo. Este efecto se vuelve el efecto de esa trampa con desactivada. Este efecto le da una flexibilidad tremenda a esta carta sobre qué efecto puede usar, pero dependemos por completo de las cartas en el cementerio. Permite usar dos veces cierto efecto, uno como trampa en campo y el otro removiéndola desde el cementerio. Permite usar efectos a través de enviarlos al cementerio con diplos. Efectos de cartas que solo usamos una copia, pero que con esto podemos hacer que valgan dos. Es la carta principal con la cual queremos contestar los problemas y situaciones, sea que usamos un efecto que se mete con el rival o uno que nos favorezca. Luego tenemos a Dinomorphia y Stelbergia. También nos pide dos monstruos Dinomorphia de nombres diferentes. Mientras nuestros puntos de vida son 2000 o menos, no pagamos puntos de vida para activar cartas de trampa o efectos de monstruos Dinomorphia. Aplica para todas las cartas de trampa, sean o no del arquetipo. Pueden ser normales, continuas o counter. Para su efecto de una vez por turno, cuando nuestro oponente activa un efecto de monstruo, este es un efecto rápido, podemos hacer daño a nuestro oponente igual al ataque original de ese monstruo. Stelbergia es bastante peculiar. Dependiendo cuántos puntos de vida y específicamente complementos, el no pagar puntos de vida haría que cartas importantes y potentes como las cartas Solem puedan usarse sin mayores miramientos. Al mismo tiempo, es una carta que puede chocar con otros efectos, ya que queremos que nuestros puntos sean lo más bajos posibles y esta carta no permitiría que esto suceda. Para su efecto de burn, es bastante peculiar. Si sabemos que hay un efecto fundamental que el rival necesite o que pueda acercarnos a la victoria, es uno bastante valioso. Pero si nos orientamos más al control y el uso de otras fusiones como The Red Storm, que mencionaremos más adelante, pierde un tanto la utilidad. Acaba siendo una carta que depende mucho de su estilo de juego. Si usan cartas de trampa con costos de activación altos ajenos a la estrategia o ya están en una cantidad de puntos de vida ridícula como de 400 o menos, es un efecto valioso. Pero de no ser así, si su construcción o estilo de juego no se beneficia de ahorrarse los costos, entonces es una carta que incluso no la usarán. El último es el Dinomorphia Rex Storm, pide un monstruo Dinomorphia de fusión y cualquier otro monstruo Dinomorphia. Nuestro oponente no puede activar efectos de monstruos que controla con ataque igual o mayor a la cantidad de nuestros puntos de vida. Vale la pena la nota de que son efectos de monstruos que el rival controla, es decir que estén en campo, por lo que efectos en mano cementerio pasarán sin ningún problema. Para su efecto Hard Ones Per Turn, como un efecto rápido, podemos pagar la mitad de nuestros puntos de vida, este es el costo. El ataque de todos los monstruos boca arriba que nuestro oponente controla actualmente se vuelven iguales a nuestros puntos de vida hasta el final de este turno. Este efecto es bastante peculiar, en papel no hará mucho más que cortar nuestra vida y hacer a los monstruos del rival diminutos, pero mientras más rápido terminamos con nuestros propios puntos, este acaba funcionando como una suerte de skill drain para el lado del rival. También solo afecta al campo rival y es en la activación, por lo que monstruos que aparezcan de forma posterior al campo rival tendrán sus estadísticas normales. Pero este efecto, emparejado con Kentrellina, nos asegura que el beatdown será la forma de avanzar en los juegos. Tengan cuidado al usar esta carta, ya que hará que los puntos de ataque de los monstruos del rival se emparejen con nuestros puntos de vida. Si lo usan muy temprano en el duelo, pueden hacer incluso que monstruos del rival sean un tanto más fuertes. La idea es utilizarlo en un punto en el cual podamos castigar la mayor cantidad de monstruos del campo rival posible y que los hagamos insignificantes para la fase de batalla. Las tres fusiones usualmente se utilizan a tres copias. Para su uso específico, es decir, sobre los números que veríamos de cada uno en un duelo, serían dos o tres copias de Kentrellina, una o dos copias de Rex Strong y una o ninguna copia de Stalbergia. Pero debido a cómo funciona Frenzy, es que queremos tener nombres adicionales para poder resolver dicho efecto. Para las trampas, vamos primero con sus efectos compartidos. Para todas, pagamos la mitad de nuestros puntos de vida. Este es el costo de activación y cada uno tendrá una acción diferente. Para su segundo efecto, las cartas de trampa normales permiten que cuando nuestro oponente activa una carta o efecto, mientras nuestros puntos de vida son 2000 o menos, podemos remover esta carta desde nuestro cementerio. No tomamos efecto de daño de efectos de cartas del oponente este turno, lo que es una protección muy necesaria porque llegamos fácilmente a manejar cantidades de puntos de vida que prácticamente cualquier efecto podría aniquilarnos. Tiene la bondad de que esto es para todo el turno, ayudando a que incluso podamos activar una de estas de forma prematura y estaremos cubiertos para el resto del turno. Para las cartas, counter permiten durante el cálculo de daño, mientras nuestros puntos de vida son 2000 o menos, si vamos a tomar daño de batalla, podamos remover esta carta desde nuestro cementerio como costo. No tomamos daño de batalla de esa batalla. A diferencia de las trampas, esto aplica solo para cada una de las batallas, por lo que contra múltiples monstruos, cada uno requerirá remover una de estas piezas. Al mismo tiempo, será muy difícil que podamos recibir daño de batalla fuera de los monstruos de main deck. Dicho de una forma más simple, las trampas normales previenen daño de efecto y las counters daño de batalla. Por esto mismo, es importante considerar que enviar al cementerio con el efecto de diplos, aun si tuvieran que sacrificar el tener una pieza más útil en cementerio como una trampa normal para poder usar con Kentreyina, o para revivir con los efectos de los monstruos de main deck, aquí entra esta pequeña protección. Lo último es que solo podemos activar una de cada nombre por turno, y de esto es solo la activación en campo. Los efectos en cementerio pueden hacerlo tantos como necesiten y puedan, aun si son del mismo nombre. Para las trampas normales, primero tenemos alert. Pagamos la mitad de nuestros puntos de vida como costo. Invocamos hasta dos monstruos de dinamorfia desde nuestro cementerio, cuyos niveles totales sean igual a 8 o menos, pero no podemos declarar ataque con ellos este turno. Además, no podemos invocar de forma especial por el resto de este turno, excepto monstruos dinamorfia. Es su suerte de monstruo reborn temático. El poder elegir hasta dos monstruos que no superen el nivel 8, permite poder revivir cualquiera de nuestros monstruos, desde ambos de main deck hasta red storm. La restricción de no poder atacar y no poder invocar fuera de dinamorfia, se puede sentir severa cuando se aprende el deck, pero al ser en economía de cartas un más uno, e incluso mucho más por lo que nos pueden dar complementos como fericia o adicionales, hace que la carta se haga bastante útil. Dicho esto, es una carta bastante peculiar. Es una de las mejores formas de poder acceder de nuevo a nuestras fusiones una vez que cayeron al cementerio, o para poder poner más cuerpos y usar ciertos efectos. Pero esto está muy ligado al uso del deck de forma natural. Ya que no es algo tan simple de tener los nombres necesarios en cementerio, tanto por solo tener dos monstruos de main deck, como por la forma en que genera sus recursos, vemos uso alrededor de dos copias. La aparición de Frenzy ha hecho que esta mejore mucho en su valor. Luego tenemos Brut. Pagamos la mitad de nuestros puntos de vida como costo. Destruimos un monstruo dinamorfia que controlamos, y una carta que nuestro oponente controla. Lo primero es que este efecto no hace target, ni de nuestro monstruo, ni de la carta que vamos a destruir en el campo rival. No obstante, ya que debe ser un monstruo dinamorfia, si al estar resolviendo por alguna razón ya no tenemos monstruos dinamorfia en campo, sea porque fueron destruidos, enviados, removidos, regresados, o solo puestos boca abajo, no vamos a poder resolver este efecto. Es una remación bastante simple y potente. El requerir un monstruo dinamorfia es molesto, pero incluso ayuda a que los monstruos puedan ser destruidos, que podamos revivir otro desde cementerio, y poder acelerar el plan de juego. Esta es la forma principal de interacción con el rival, y es incluso mucho más potente considerando que Kentrejina permite usar este en campo una vez, e inmediatamente una segunda vez para poder generar mucho más control. El uso de esta se ve usualmente entre 2 y 3 copias por ser la más útil de las interacciones. Luego tenemos Domain. Durante la Main Phase pagamos la mitad de nuestros puntos de vida como costo. Invocamos por fusión un monstruo dinamorfia de fusión desde nuestro extra deck, usando monstruos desde nuestra mano deck o campo como material. Es su suerte de Shadow Fusion en una trampa, y es bastante directo lo que da. Idealmente querríamos usar los monstruos desde el deck para este propósito y los requerimientos. Solo podemos invocar a Kentrejina o Estelbergia por este efecto. Pero si estando en cementerio esta carta, usamos el efecto de Kentrejina podemos acceder a Red Storm debido a que también considera los monstruos en campo. Otra nota importante es que debido a cómo utilizamos los recursos del deck y por los requerimientos de Frenzy, es muy recomendable usar monstruos de Main Deck Dinamorfia en campo aun si no implica ventaja numérica en campo. Esto, para poder tener la mayor cantidad de uso de las cartas de fusión, tiene como limitante que solo podemos usarla en la Main Phase, por lo que si el oponente sabe la ubicación de esta carta debido a algo como Thericia y tiene un efecto fuera de la Main Phase, puede castigar esta jugada tan necesaria. Las fusiones son el blanco principal, son los Flood Gate y cartas que le ponen mucha presión al rival o que solo generan suficiente control como para darnos las victorias. Por esto, tan simple, es una que queremos usar siempre a tres copias. Para Frenzy, durante la Main Phase del oponente pagamos la mitad de nuestros puntos de vida como costo. Invocamos por fusión un monstruo de fusión Dinamorfia desde nuestro extra deck usando un monstruo desde nuestro deck y un monstruo desde nuestro extra deck como material de fusión. Es bastante similar a Domain con la diferencia de que solo es para la Main Phase del oponente, lo que lo hace un efecto un tanto específico, pero que incluso por la flexibilidad permite o invocar a Kentreyina o Estelbergia usando menos materiales desde mano, deck o campo, o incluso ir directamente por Red Storm sin mayores gastos de recursos. El que Frenzy fusione usando monstruos desde el deck es lo que hace importante que usemos la menor cantidad de monstruos para las fusiones con Domain. De otra forma, esta quedaría desactivada muy rápido en el duelo. Es una carta soberbia sobre sus usos, extensiones y potencia, que si bien Domain sigue siendo superior por la flexibilidad, esta da el doble de cartas para provocar la fusión y estar generando recursos rápido en campo. También se le ve siempre a 3 copias. Para los counters primero tenemos Reversion. Si controlamos un monstruo de fusión Dinamorfia, pagamos la mitad de nuestros puntos de vida y removemos una trampa counter desde nuestro cementerio. Este efecto se vuelve el efecto de esa carta de trampa counter cuando es activada. Lo primero es que debemos tener una fusión Dinamorfia, que si bien es algo simple por Domain o Frenzy, sí es un requerimiento mucho más alto que lo que tenemos con Brut, haciendo que sea un tanto torpe en ese respecto. Pero a cambio, lo que removemos de cementerio es una trampa counter cualquiera. Puede incluso ser ajena al arquetipo y este efecto se vuelve el de ese counter, dándonos múltiples usos de cartas potentes como las cartas Solemns. En papel, es una carta impresionante de qué nos puede dar. Se parece mucho a que entre Gina de darnos usos múltiples de las cartas de trampa, pero revisando sus otros nombres counter, acaba siendo una carta que si no se basan en el uso de estas, ni de complementos que sean counters, entonces su mayor valor acaba siendo su efecto secundario en cementerio. La gran mayoría de las listas no la usan, pero si se orientan más al uso de counters, de estelbergia y adicionales, entonces esta podría ser una muy potente. Luego tenemos Shell. Al inicio de la fase de batalla del oponente, pagamos la mitad de nuestros puntos de vida, invocamos de forma especial un Dynamorphia token, y si lo hacemos por el resto de este turno, mientras controlamos ese token en nuestra zona de monstruos, nuestro oponente no puede seleccionar otros monstruos para atacar, excepto este token. Es otra de las formas del deck de cuidarse de fase de batalla. El que sea un counter casi le garantiza que pasará el efecto no importa qué, y las estadísticas del token en campo serán difíciles de que el rival pueda pasarle encima con facilidad. La redirección de ataques es solo para el turno que es activado. Pelea con Reversion sobre cuál es la peor carta del arquetipo. Si tienen muchos problemas de perder juegos debido a que descuidan su campo, y se puede pasar a fase de batalla y solo ganar, podría ser una carta útil. Pero debido a los elementos de control, esto rara vez será el caso. Por lo mismo, casi nunca se usa. Por último tenemos Sonic. Cuando nuestro oponente activa una carta de magia o trampa, mientras controlamos un monstruo de dinamorfia, pagamos la mitad de nuestros puntos de vida como costo. Negamos la activación, y si lo hacemos, destruimos esa carta. Luego, destruimos un monstruo de dinamorfia que controlamos. Es básicamente la protección que tenemos a cartas de magia y trampa. Como Brut, debemos de destruir algo de forma posterior. Vale la pena que es solo en activación, no efectos. Así que cartas que ya estaban previamente boca arriba en el campo, o efectos desde el cementerio no podrán ser negados. Es una carta útil, más porque existen muchas cartas que amenazan al deck como Lightning Storm, Feather Duster o Evenimatch, que con esto no debemos preocuparnos por las mismas. Es la mejor de las cartas counter hasta el momento. Vemos uso entre una y dos copias. Para el plan de juego, el objetivo es poder tener la menor cantidad de puntos de vida posibles para que nuestras cartas tengan su máximo potencial. Para reducir nuestros puntos de vida, tenemos todos los efectos menos los de los monstruos de Amin Deck, que piden como costo de activación la mitad de los puntos de vida. Por lo que usando dos efectos, podremos ponernos en el rango de 2000 puntos, con lo que muchas de nuestras cartas comienzan a tener ciertas ventajas. Una vez alcanzado esto, queremos controlar las acciones del rival a través del uso de cartas de trampa y efectos de nuestros monstruos de fusión. Para hacerlo, tenemos los monstruos de Amin Deck, siendo Diplos, que es su Armageddonite temático que también puede hacer daño, o Thericia, que es su buscador de trampas que puede ganar ataque. Sus monstruos de fusión son que entre Gina, que pierde ataque igual a nuestros puntos de vida, lo que si el plan de juego sale bien, sería un monstruo de alrededor de 3500 puntos de ataque y que puede copiar los efectos de una trampa temática en cementerio, que hace que no tengamos que pagar puntos de vida para los costos y también hace daño de burn al oponente, igual al ataque de un monstruo rival que activa su efecto, o Rex Storm, que es un Floodgate para monstruos en campo con ataque igual o mayor a nuestros puntos de vida y que no les deja activar sus efectos. Todos los monstruos del arquetipo flotan, permitiendo invocar un monstruo de otro nombre para los de Main Deck o los de nivel inferior para las fusiones. Para las trampas, comparten el efecto en cementerio de poder removerlas para evitar daño de efecto para el resto del turno para las trampas normales, o daño por una batalla para las cartas counter. Para las trampas normales, tenemos Alert, que es su suerte de Monster Reborn temático con la bondad de revivir desde los dos monstruos de Main Deck hasta Rex Storm, Brute, que funciona como su destrucción de cartas del rival sin hacer target, aunque debemos destruir también un Dinamorfia nuestro, Domain para fusionar usando cartas de campo mano y deck, o Frenzy para fusionar usando cartas desde el extra deck y deck, facilitando la invocación de los monstruos jefes. Para los counters, tenemos Reversion, que copia el efecto de cualquier trampa counter en cementerio, incluso un ajena al arquetipo, Shell, que invoca un monstruo gigantesco que el oponente solo pueda atacar a este, o Sonic, que es un negador de magias y trampas. Todo esto en combinación da para que podamos controlar el ritmo de juego, acciones del rival, y gracias a las estadísticas de las fusiones, luego podamos pasar un juego de beatdown y ganar. Para las ventajas, Armado su Campo es un deck muy injusto y potente. Es muy desesperanzador saber que debemos deshacernos de Rex Storm o de que entre Gina para poder jugar, pero que estén detrás de un monstruo Floodgate que hace a nuestros monstruos pésimos en beatdown dobles efectos de sus cartas de trampa o ataques impresionantes, llegados a ese punto se siente como ser un saco de bugs para el jugador Dinomorphia. Es consistente, no lo parece, pero teniendo 3 Tericia, 3 Domain y 3 Frenzy, será muy raro el juego en el que no podamos ejecutar nuestro plan de juego. Si esto agregamos cartas ajenas al arquetipo para mejorar este punto, se hace uno muy bueno. Los efectos a los cuales tiene acceso o usan no son muchos ni espectaculares, pero sí son suficientes para ganar. La mayoría de juegos, tener a Rex Storm, que entre Gina, Brut y 500 de vida o menos, son más que suficientes para llevarnos la victoria. El usar cartas de trampa counter le aseguran que sus jugadas pasarán la mayoría del tiempo. El deck puede usar muchas cartas que piden un alto costo de activación, y esto es tanto porque se beneficia de ello o porque incluso puede llegar al punto de que no tengamos que hacer estos pagos. Y estas cartas son pocas, pero muy potentes. Por la naturaleza del deck, puede usar prácticamente cualquier carta de counter del juego, lo que le garantiza que se hará mejor con el tiempo. El que el pago de puntos de vida sean costos le permite llegar a las cantidades que necesita de forma rápida y sencilla. Aun si los efectos son negados, ya perdimos vida y estamos más cerca de las cantidades deseadas. No es difícil llegar a la cantidad de puntos de vida para que los efectos se hagan potentes. Tres pagos de mitad de puntos de vida nos ponen en mil, y si usamos complementos adicionales como cartas que piden cantidades exactas, podemos incluso acelerar esto y sacar más ventaja. Sus monstruos tienen una capacidad muy interesante y útil de flotar, y el funcionamiento natural de la estrategia hace que podamos, no importa qué, tener el complemento en cementerio para aprovechar sus efectos. Pueden aprovechar la destrucción de cartas de forma muy peculiar, sea que lo provocamos nosotros o a través de los efectos naturales. Cartas de tipo tech o que lo haga el rival, podremos estar obteniendo ventaja de esto. Muchos de sus efectos no hacen target, tanto a cartas del rival como las propias, ayudando a que podamos obtener cierto valor de los mismos, no importa qué. Es un deck increíble en el beatdown. A primera vista no lo parece, pero la combinación que es Red Storm y que entre Gina hace que muy pocos decks puedan sobrevivir a su potencia. Los elementos que puede usar este deck son de muchísima consideración. Tenemos las cartas de tipo dinosaurio, las cuales tienen una potencia increíble, sea para poder ser explosivos o para el control o para que el control sea más prolífico. Puede técnicamente usar cualquier carta de trampa. El agregado es que los costos de puntos de vida se eliminan, dando buenas opciones y es un deck de fusión, por lo que cartas que premien o ayudan a esto le vienen bastante bien. Los efectos de sus trampas para prevenir daños son bastante flexibles. No dependemos de nombres o presencia en campo, por lo que nos da un control superior sobre cuándo usar estos efectos, ayudando a que podamos alcanzar los puntos de vida bajos y necesarios, pero de tener efectos de tales fácilmente. Necesito estar optimizado y adaptado a ustedes, por lo que les dará muchísimas horas de juego. Es muy entretenido en el respecto de que los juegos están al límite en todo momento. Cualquier daño de batalla o defecto terminará el juego, pero tenemos muchos recursos para evitarlo. Eso no evita que se tenga cierto nivel de emoción y adrenalina por lo mismo. Es increíblemente entretenido en lo que ofrece de juego. No habrá punto en el que soltemos o dejemos de mirar los puntos de vida, pero esto se transmite a puntos de vida del rival debido a cómo se modifican muchos de los ataques del campo y el estar haciendo algo tan diferente le da mucha frescura. Por último, es un deck muy variado que necesita aprenderse y optimizarse. Algunos de los aspectos que deben de tener en mente para construirlo y usarlos son ¿Cuántas cartas de inomorfia usaremos? ¿Cuántas de trampa? ¿Cuántas de counter? ¿Son útiles en todo momento? ¿Estamos usando más de una por la necesidad de cubrir costos? ¿Cuáles son los efectos más útiles y que se deben priorizar para cada situación? ¿Qué fusión o qué fusiones pondremos en campo? ¿Cuál primero? ¿Por qué? ¿Usar materiales desde mano, campo o deck? ¿Hay counter y trampas normales en cementerio para sus efectos? ¿Los usaremos porque entre Gina? ¿Tenemos todavía los materiales necesarios en el deck para las fusiones? ¿Tenemos los puntos de vida para usarlos? ¿Tenemos efectos que prevengan que podamos perder? Son muchos los aspectos que tenemos que considerar y añaden mucho a la complejidad y lo entretenido que es usar el deck Para las desventajas paga puntos de vida a un ritmo alarmante Esto es evidentemente el funcionamiento del deck pero provoca que el oponente tenga facilidad para poder terminar los juegos rápidamente incluso dándose formatos o los rivales incorrectos perderíamos de formas muy simples y torpes Es casi un hecho que todos los juegos que se vayan a tiempo los van a perder El simple funcionamiento natural del deck lo exige lo que para un ambiente competitivo lo hace uno pésimo Es incluso peor cuando el estilo de juego es de control haciendo que busquemos los juegos largos lo que empeora la situación No tiene negadores Fuera de Rockstorm y de Sonic que no son efectos menores el no tener un efecto que pueda negar algo específico lo hace que en múltiples momentos del juego sea bastante vulnerable A pesar de que puede sacar provecho a la destrucción de casi cualquier forma todas las demás interacciones remover, enviar, regresar, robar, tributar y adicionales le hacen mucho daño Es muy dependiente de poder generar y usar cementerio tanto para poder usar ciertos efectos allí o porque necesitamos piezas allí para que nuestros monstruos tengan cierta capacidad de flotar De la misma forma y para prácticamente los mismos fines necesitamos poder remover para adquirir segundos usos de cartas darle más uso a que entre Gina o para poder hacer que los monstruos de main deck también puedan flotar No tiene reciclaje y considerando cómo usa sus recursos tan rápido para fusionar hace que los juegos largos no le convengan Al mismo tiempo mientras más largo es el juego mejor para nosotros para el juego de control los puntos de vida que ya tenemos pero al mismo tiempo no le conviene debido a los requerimientos de invocación de domain y de frenzy que con 3 o 4 activaciones de estos no tendremos más nombres y se quedan como cartas sin uso No lo parece por las estadísticas naturales del deck pero le cuesta mucho cerrar juegos Combinaciones varias de domain y frenzy hacen que esto no se vea así pero incluso con un campo vacío tiene problemas para poner daño letal en campo Depende demasiado de manos y situaciones ideales Muchos de sus efectos tienen requerimientos muy específicos y los pagos no son de consideración Tenemos el caso de reversion que pide tener una fusión dinamorfia y si bien por lo que puede dar como resultado es muy bueno también necesita cierta carta en cementerio por lo que en ese respecto sus pagos son bajos o en muchos puntos no podremos usarlos de forma cómoda El deck es muy lento y tiene muchos problemas yendo segundo Esto es tanto por enfrentarse a campos establecidos y por el uso de cartas de trampa Efectos fundamentales como de fericia domain o frenzy se verán detenidos por lo que saque presente al rival y si incluso sabe que usamos va a orientar recursos a poder meterse con nuestras cartas incluso antes de que podamos tener la oportunidad de activarlas Destrucción a magias y trampas le duele mucho Fuera de Sonic y dependemos también de tener un monstruo de anomorfia en campo todos los efectos que se metan con nuestras magias y trampas hacen mucho daño Muchas de sus cartas están orientadas a ciertas fases Domain a la main phase Shell a battle phase Frenzy a la main phase del rival lo que reduce el uso de las mismas Incluso un oponente que sepa como funciona el deck puede solo usar efectos necesarios fuera de dichas fases Algo similar a como Prankids pierde su juego si se le hace algo a su magia de fusión fuera de la main phase Para que el deck funcione debemos estar con 2000 puntos o menos lo que genera una ventana de que si no podemos llegar a esa cantidad y o el oponente se encarga de matarnos antes como por ejemplo tener 3000 puntos de vida y que el rival pueda hacernos esa cantidad con un efecto o daño de batalla entonces no tendremos oportunidad de defendernos o usar ciertos efectos A pesar de que su juego de control es bueno no genera los recursos a la velocidad que requiere Para esto depende mucho de sus complementos Da mucha información al rival debido a como activan sus efectos de búsqueda o que se usan desde cementerio el rival puede castigar estos de forma prematura o tener pleno conocimiento de esto para saber que debe o no hacer Es completamente dependiente de usar su extra deck Sin este todavía pueden usar algunas de sus trampas pero se sienten más como trampas útiles y nada más Debido al funcionamiento del deck el rival puede orientarse a castigar o evitar la invocación de fusión y estaremos muy atrás Sumado a esto las trampas de fusión son vulnerables a cartas increíblemente populares como Ash Blossom A pesar de que sus efectos continuos son fenomenales en muchos puntos son torpes Stelbergia y Redstrom chocan mucho ya que uno quiere que bajemos más en los puntos de vida y el otro no permite que paguemos más puntos La cantidad de cosas que hay que saber tener y dominar para sacar provecho al deck no son cosa menor No es un pendulum o un DDD pero será desesperanzador para jugadores de baja calidad o que no le puedan o quieran dedicar más tiempo a este Y por último si lo quieren jugar fuera de un simulador automático van a tener muchísimos problemas que superan el solamente tener una calculadora porque los puntos de vida que van a manejar el ataque de Kentrellina el ataque de los rivales por Redstrom y todas las adiciones y sustracciones que estos van a provocar las van a necesitar en papel o lo más claras posibles lo que acaba siendo muy problemático Vamos a hablar ahora sobre algunos motores y cartas de complemento para poder utilizar con esta estrategia Lo primero es que debido al tipo de carta que son los pueden estar emparejando con lo que conocemos como dinosaurios como una estrategia y hay múltiples puntos en los cuales pueden estar sacando mucha potencia de esto mismo Pueden estar utilizando a Obiraptor como un buscador Ultimate Conductor Tyrano como una condición de gane alternativa Los dinosaurios bebés para poder estar generando ventaja Animadorn para poder estar buscando Double Evolution Pill y que la invocación de Ultimate con Dr. Tyrano sea mucho más rápida Giant Rex en caso de que estén orientándose una versión mucho más orientada a dinosaurios para poder generar un cuerpo extra Micelanosaurus para poder asegurarnos que una jugada va a acabar pasando Lost World para asegurarnos que no se nos va a hacer target a ciertas cartas Fossil League para poder estar buscándonos ciertas piezas Son muchas las combinaciones que pueden estar utilizando y si sienten que le hace falta algo de control a su misma estrategia de dinosaurio estos podrían ser muy buenos complementos para cartas en solitario vale la pena acabar repitiendo tres la primera es Micelanosaurus Micelanosaurus permitiría que los efectos de nuestras cartas pasen no importa qué este deck tiene muchos problemas contra negaciones y cartas específicas y esto nos podría ayudar en ese respecto Fossil League es un buscador que no es una vez por turno tiene cierta torpeza la carta debido a que no queremos estar sacando tantos nombres queremos dejar ciertos en el deck para poder estar utilizando a Frenzy pero siempre y cuando estemos dependiendo de Domain podemos estar utilizando esta para poder estar acelerando el último es el Soul Eating Hobiraptor que su segundo efecto permite seleccionar otro monstruo dinosaurio de nivel 4 inferior para destruirlo y luego invocar un monstruo dinosaurio desde nuestro cementerio en modo de defensa esto permitiría estar destruyendo los monstruos de main deck que tenemos asegurados que van a poder estar flotando y lo que vamos a acabar reviviendo podría incluso acabar siendo una fusión por lo cual podría ser una carta un tanto interesante de poder usar tenemos el uso de Flower Dino que también hace su debut en Battle of Chaos esta solo se puede invocar por su propio efecto lo podemos invocar de forma especial cuando activamos una trampa o el oponente activa una magia y cuando se va del campo al cementerio permite seleccionar 3 magias y o trampas removidas de cualquier jugador las regresa al fondo del deck de su dueño y luego robamos una carta con esto nos permitirá tener cierto reciclaje que la estrategia podría necesitar el Lord of the Heavenly Prison es para poder estar protegiendo nuestras cartas si bien no la vamos a estar invocando por las restricciones que nos van a poner muchas de nuestras cartas o idealmente no querríamos hacer esto el poder estar protegiendo las trampas es algo bastante valioso también por los espacios del extra deck puede estar utilizando muchas cartas de hand trap específicamente SciFrame Gear Gamma acaba siendo una bastante valiosa ya que Frenzy y Domain son bastante vulnerables a Ash Blossom para cartas de magia primero tenemos poder de robo y tenemos 4 cartas de pot la primera es Pot of Prosperity este nos permite estar removiendo piezas del extra deck que aun cuando estemos utilizando 9 espacios para los Dinomorphia con esto vamos a poder estar excavando muy profundo y nos aseguraría que estaríamos viendo la pieza que necesitamos para poder asegurar la fusión algunos jugadores gustan de utilizar Pot of Extravagance el problema de esta carta es que si llegamos a remover las 3 piezas de alguno de nuestros monstruos de fusión va a ser un juego en el cual vamos a tener que ir cuesta arriba Pot of Duality es una opción bastante interesante ya que este deck es bastante lento que se basa en cartas de trampa no es descabellado utilizar Pot of Duality precisamente por la ausencia de invocaciones especiales con esto incluso podríamos estar buscándonos un starter o podríamos incluso jugar sobre interrupciones la última acaba siendo Pot of Avaris ya que este deck de la mano de Domain y de Frenzy puede estar enviando piezas de monstruos esenciales muy rápido al cementerio y que luego necesitaríamos de vuelta al deck para poder seguir activando nuestras trampas de fusión con esto podríamos estarlo haciendo y en el proceso estar acelerando Foolish Burial Goods para poder estar enviando cierta trampa o counter esto es para poder hacer que ciertas cartas como reversion se hagan mucho más rápidas mucho más potentes o simplemente para poder tener algo que remover con Kentrogyna o los monstruos de main deck cuando son destruidos de forma adicional ya que en el primer turno no vamos a invocar de forma especial y debido a que estamos orientados a la fusión podríamos estar utilizando ciertas cartas que podrían poner ciertos monstruos jefes que nos puedan ayudar tenemos Fusion Destiny Red Ice Fusion o la próxima a llegar a TCG Branded Fusion para poder estar poniendo ciertos monstruos jefes como Destroyer Phoenix Enforcer Red Ice Dark Dragon y cualquier otro monstruo jefe que pueda ayudarnos a que nuestro plan de juego sea mucho más potente para las cartas de trampa primero para las normales tenemos Hope for Escape esta acaba siendo una carta bastante peculiar prácticamente la podemos utilizar en cualquier punto del juego pero vale la pena utilizarla cuando nuestros puntos de vida son entre 1000 y 2000 puntos con esto nos vamos a poder asegurar que robemos incluso hasta 3 cartas la ventaja que nos puede dar esta carta es bastante valiosa solamente tengan en mente que pide un costo pero incluso pueden sacar provecho de esto mismo Trap of Darkness dice que si nuestros puntos de vida son de 3000 o menos pagamos 1000 puntos de vida para luego seleccionar una trampa normal en nuestro cementerio usamos el efecto de esa carta y luego la removemos acaba siendo prácticamente otra copia de Kentry Gina pero como lo mencionamos con Hope for Escape este mismo pago podría estarnos ayudando a llegar a puntos de vida más bajos mucho más rápido el uso de Burst Revert tiene prácticamente la misma lógica el estar trayendo un monstruo en modo de defensa boca abajo no acaba siendo algo tan valioso debido a que necesitamos al monstruo boca arriba para poder comprobar que sea un Dinomorfia y que podamos utilizar ciertas cartas pero ya que no tiene restricciones adicionales incluso podremos estarnos trayendo una de nuestras fusiones para algunas otras cartas tenemos Torrential Tribute aun si acabamos destruyendo todos nuestros monstruos estos van a acabar flotando y va a haber decks rivales a los cuales esto les acabe afectando mucho Inbrident Intrusion también hizo su debut en Battle of Chaos y permite destruir un monstruo del rival o invocar un monstruo de forma especial desde nuestro cementerio cuyo ataque sea igual o menor a la diferencia en puntos de vida y ya que al inicio del duelo vamos a acabar haciendo pagos gigantescos esto prácticamente nos puede asegurar que vamos a destruir algo o que vamos a revivir algo sin muchas más consideraciones Waking the Dragon si el oponente tiene muchas cartas audio magias y trampas para poder estar invocando algo desde el extra deck como Last Warrior from another planet o el Raid Raptor Ultimate Falcon incluso podemos utilizarlos para poder invocar nuestras propias fusiones temáticas el uso de Ferret Flames es bastante peculiar si el combinado de ataque de todos los monstruos boca arriba que el oponente controla es mayor a nuestros puntos de vida podemos hacer que el oponente revuelva monstruos de vuelta al deck hasta que el combinado de ataques sea igual o menor a nuestros puntos de vida esto acabaría funcionando como un compulsor y pequeño o incluso una remoción masiva es una carta un tanto vieja que nunca ha tenido uso pero que gracias a las características de este deck acaba siendo una bastante potente también para Battle of Chaos tenemos The End of the Line si nuestros puntos de vida son menores a 100 robamos dos cartas y si son menores a 10 podemos robar otras dos de forma adicional es bastante peculiar el uso de esta carta no es difícil llegar a 100 o a 10 puntos de vida y el pago es gigantesco el problema es que necesitamos la mayor cantidad de trampas que podamos utilizar en prácticamente cualquier momento y si bien End of the Line tiene una potencia gigantesca no va a acabar siendo bastante útil pero para un juego casual podría ser una opción bastante buena y por último ya que todas las trampas que acabamos de mencionar y muchas de las cartas que queremos estar utilizando son trampas normales el uso de Trap Trick para poder estar acelerando el proceso de esto para trampas continuas primero tenemos Wall of Revealing Light esto acabaría siendo simplemente para poder estar haciendo un pago gigantesco de puntos de vida acabaría siendo algo ridículo como pagar 6 mil 7 mil puntos para asegurar que un monstruo de ese ataque o inferior no nos puede estar atacando pero en realidad lo que estamos sacando de esta carta es que nuestros puntos de vida van a ser muy muy bajos y por ende los pagos y la potencia que vamos a tener de nuestras cartas va a acabar siendo muy alta Anti Spell Fragrance ya que tenemos muchos problemas con decks que son bastante rápidos esto podría llegarlos a desacelerar de muchas formas el uso de Ghost and Match o de Rivalry of Warlords ya que somos monotipo y monoatributo lo cual podría estar afectando a muchas estrategias Skill Drain es una carta bastante peculiar la idea es estarla utilizando en conjunto de Kentrellina que sería un monstruo de 4 mil puntos de ataque no importa qué y va a poder estar afectando mucho a lo que haga el rival incluso emparejado con varias de nuestras trampas podríamos tener un juego de control muy superior para cartas de counter ya habíamos mencionado las cartas de Solem son bastante potentes les podemos dar usos adicionales con Reversion si tenemos Estalbergia no tenemos que estar pagando estas cartas son cartas bastante útiles y que pueden frenar prácticamente a cualquier estrategia de forma adicional tenemos Vanity Skull que si es activada como cadena 4 o superior pagamos la mitad de nuestros puntos de vida para poder estar negando y destruyendo todas las cartas en la misma cadena esto tendría que ser idealmente contra ciertos decks que hagan muchos combos contra muchas cadenas pero podría llegar a ser una opción interesante Starlight Road y The Huge Revolution is Over es para poder estarnos protegiendo de destrucción masiva o para poder estar sacando cierto provecho de la misma por último vale la pena tener dos tipos de carta en mente uno cartas que paguen puntos de vida específicamente que corten puntos de vida a la mitad esto es tanto para poder estar acelerando el proceso de poder llegar a los puntos que necesitamos para que nuestras cartas sean mucho más potentes o porque podrían haber complementos que incluso puedan ayudarle a lo que le duele mucho a este deck y lo otro son las cartas de tipo counter estas acaban siendo muy flexibles y las podríamos estar utilizando con Reversion si llegara a haber alguna carta counter importante podríamos estar incluso orientando al deck a poder estar enviando esta al cementerio y luego poderle sacar mucho más provecho para el extra deck debido a que los monstruos de mi deck son monstruos de nivel 4 es muy recomendable utilizar monstruos de rango 4 que puedan ayudarles a resolver diferentes situaciones tenemos tornado dragon para odio mages y trampas baguska para poner ciertos monstruos en modo de defensa podría llegarlos a paralizar un turno abyss dueler contra estrategias dependientes al cementerio el uso de las cartas utopia con utopia double, double or nothing para poder finalizar el juego acabaría siendo algo bastante útil e incluso porque son monstruos de atributo oscuridad pueden estar yendo por algo como Raiders Knight para luego estar mejorando al arc, rebelión, nex y dragon y poderse llevar los juegos también por los tipos que tienen pueden estar accediendo al bolsar lagia y al bolsar dolka que incluso dolka acaba entregando las negaciones que mencionamos que le hacían falta al deck si están utilizando lord of the heavenly prison no sería difícil que pudieran poner dos de estos en campo así que incluso podrían estar accediendo a monstruos de rango 10 que luego podrían estar mejorando algo como juggernaut lift y todos los monstruos de exhi siempre y cuando no tengan una restricción encima se pueden acabar mejorando a Zeus para monstruos de link conviene tener uno o dos como utilidad va a ser muy extraño que lo lleguen a utilizar pero dependerá de su construcción su plan de juego sobre si algún monstruo específico algún efecto necesario va a poderles ayudar y por último el uso de sideframe lord omega porque llega a suceder que castigar con gamma puede darles muchísima ventaja y omega acabaría redondeando esto para las rarezas de rareza starlight rare tenemos a fericia de rareza secreta tenemos a fericia y domain de rareza ultra tenemos a kentreyina de rareza super a reversion y estelbergia y de rareza común tenemos a alert brute shell sonic y diplos rex turm y frenzy llegan en dimension force son cartas fundamentales para el funcionamiento y potencia del deck por lo que deberían de estar llegando con una rareza un tanto alta para notas y comentarios finales este arquetipo va a generar muchísimas dudas sobre el pago de puntos de vida normalmente se manejan cantidades entre millares y centenas por lo cual esto rara vez llega a ser un problema pero para este arquetipo se van a encontrar en muchas ocasiones que van a tener puntos de vida impar o incluso llegando a tener solo un punto de vida y para poder despejar estas dudas vamos a explicarlo rápidamente cuando están pagando puntos de vida y tienen una cantidad impar para este ejemplo vamos a decir que tenemos 65 puntos de vida al estar pagando la mitad entonces estaríamos haciendo el pago de 32.5 los otros 32.5 sobrantes acaban siendo nuestros puntos de vida y estos se van a acabar redondeando hacia arriba y esa va a ser la cantidad con la cual nos vamos a estar quedando que para este ejemplo van a acabar siendo 33 esto aplica para cada vez que tengamos puntos de vida impar hasta que lleguemos a la situación de solamente tener un punto de vida para el caso en el cual tengamos solamente un punto de vida y que tengamos un coste de activación que implique pagar la mitad de nuestros puntos de vida va a acabar ocurriendo exactamente lo mismo vamos a acabar pagando la mitad de eso que acaban siendo .5 nos acabamos quedando con .5 puntos de vida que se acaban redondeando hacia arriba y nos quedaríamos otra vez con uno lo que sucede es que continuamos haciendo el pago de los puntos de vida pero no se va a acabar reflejando en el marcador pero si se siguen haciendo estos mismos pagos estos mismos costos y de nuevo esto solamente aplica para cuando se está pagando la mitad de los puntos de vida Dinomorfia es la perfecta definición de riesgo alto con pago alto el estar tomando como elemento principal el tener la menor cantidad de puntos de vida posibles para que nuestras cartas sean lo más potentes posibles es un concepto que nunca habíamos visto previamente hemos tenido decks que a través de pagos de puntos de vida podríamos llegar a tener ciertos efectos tenemos a los Dark Lord a los Civil Light a los Vampiros pero esta es la primer temática que quiere llegar a la menor cantidad de puntos posible para que nuestras cartas estén alcanzando su máximo potencial y en ese respecto se nos continúan entregando estrategias con funcionamientos muy originales lo cual es algo que siempre se agradece y tenemos muchísimo tiempo que cada set se está entregando algo así es un deck con un muy buen potencial pero es mucho más complicado de lo que parece y no me sorprendería que con el soporte correcto con un jugador dedicado un buen piloto una buena construcción este arquetipo pudiera incluso llegar a dar varias sorpresas no al nivel como para entrar al juego competitivo pero si tiene muy buenas bases para incluso poder estar quedando en la burbuja de múltiples torneos lo cual no es decir poco tiene un potencial mucho más alto de lo que muchos jugadores le acaban dando crédito no obstante el arquetipo tiene algo gigantesco en su contra es que conlleva un preciso y constante seguimiento de los puntos de vida de ambos jugadores esto es algo que ya se hace de forma natural y no debería de generar más problemas pero si este elemento lo estamos trasladando a ciertas cartas en el campo como que entre Gina que va a tener su ataque definido por cuántos puntos de vida tenemos o que incluso los monstruos del rival tengan cierta cantidad basado en cuando utilizamos el efecto de Red Storm va a acabar provocando que este sea un arquetipo muy difícil de poder utilizar en la vida real jugarlo a través de simuladores automáticos acaba facilitando mucho esta tarea y es bastante claro pero tiene esos mismos problemas y características de otros decks como los EFA cualquier arquetipo que se basen estar utilizando spell counters o incluso llegando algo como los element savers son tantos los elementos que se pueden estar cambiando en campo en cementerio que poder hacerlo de una forma simple de una forma física acaba siendo algo bastante complicado por ende considero que va a tener cierta dificultad de estar viendo este deck en acción o que incluso podría llegar a ser algo no muy grato de tener que enfrentarse a este si les gustan los decks de fusión de tipo dinosaurio que paguen muchísimos puntos de vida que puedan estar utilizando cualquier cantidad de trampas sean trampas normales o trampas counter el juego de control los decks que requieren optimización que su construcción esté adecuada a su estilo de juego y un deck que requiera muchísima atención en lo que hace cómo se hace en qué orden se hace y cómo todo esto acaba afectando al estado del juego son solamente algunos de los elementos que puedo mencionar de por qué deberían de estar volteando a ver este arquetipo de forma adicional si en el pasado se han interesado o han utilizado la estrategia de los counter fairy este es uno que les va a acabar gustando mucho acaba siendo ese mismo juego de control pero acaban teniendo muchas mejores características e incluso si ya utilizaban este deck previamente ya deben de tener muchas de las cartas que van a acabar necesitando Dinomorfia es un deck mucho más complejo de lo que parece en realidad son efectos bastante simples pero tiene esas mismas características de otros arquetipos como Sky Striker o Metalfox si bien los efectos a los cuales tienen acceso son bastante simples los complementos construcciones estilos de juego les van a dar para que este arquetipo sea uno bastante rico y uno bastante complicado de poder dominar pero esto acaba siendo muy entretenido si están en la búsqueda de un deck nuevo les recomiendo ampliamente que le den una oportunidad a este mismo si bien no tiene un nivel de poder como para entrar al juego competitivo si requiere muchísimo conocimiento y muchísima práctica del deck y va a ser muy interesante como va a ser su futuro para el juego físico y lo que sea que nos puedan dar de soporte para el futuro aun si este fue el único arquetipo original de Battle of Chaos fue por una muy buena razón y ojalá le puedan dar una oportunidad son muchos más los elementos que uso dominio y construcción del deck de los que pude acabar plasmando en el video y si a esto le sumamos características poco usuales de estrategias que tenemos hoy en día acaba siendo un deck bastante entretenido pero bueno eso es todo lo que tengo para este video muchas gracias por haberlo visto déjenme en los comentarios que les parece el arquetipo de Dinomorfia les gusta no les gusta si lo utilizan como luce su construcción que otras cartas se pueden utilizar de complemento que les gustaría que recibieran de soporte en el futuro y si hizo falta información relevante para poder complementar este video si llegaron hasta aquí dejen me gusta suscríbanse activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente